Jorge Bolívar, ex concejal y ex secretario de salud del Tolima, fue presentado como el candidato oficial del partido conservador a la alcaldía de Ibagué. Yo entiendo la posición y hoy le pido a ustedes como cabeza de esos equipos que me ayuden, que me ayuden a cautivar el cariño y el corazón de los equipos de Ágeles y de Tortela, porque no es fácil, es lo más difícil en este proceso y se los digo hoy, yo que pasé por esta situación. Así es que de verdad, gracias y espero que nos unamos. Aquí traemos una propuesta incluyente. Esta decisión deja por fuera la contienda a Alexander Castro y Carlos Portela, quienes se perfilaban como las otras opciones del sector conservador barretista, mientras que Bolívar, además de contar con la simpatía del Gamón Albarreto, tiene el respaldo del actual gobernador Ricardo Orozco. Aquí no viene una propuesta de Jorge Bolívar solamente, yo creo que el foro sirvió para demostrar las capacidades de cada cual, y para eso son los equipos, para ayudar a sumar en las propuestas. Bolívar, quien desde su época de concejal se ha distinguido por un trabajo sobre temas de salud, aseguró que si bien esta es una de sus fortalezas, tiene claro que para ser alcalde necesita una propuesta incluyente en temas como la seguridad y las problemáticas sociales. Tenemos que decirlos abiertamente, en estas propuestas Jorge Bolívar maneja un contexto social, Jorge Bolívar maneja un tema de salud, claro que sí. Obviamente Carlos Portela maneja un tema de seguridad, que lo vamos a incluir en esta campaña, no solamente de seguridad, sino también de energía renovable. Oscar Barreto, actual senador y quien es el principal líder de este partido político, en las últimas horas publicó el apoyo de Bolívar a través de su cuenta de Twitter. Un gran acuerdo por Ibagué, en unidad y fraternidad, y poniendo por delante cualquier interés, el presente y el futuro de Ibagué. Presentamos al candidato a la alcaldía de Ibagué, por nuestro Soy Conservador, a Jorge Bolívar.